La mulata del cuerpo bonito es muy presumida Y para copos de males conmigo se quiere casar Ella dice que yo soy el tipo que andaba buscando Con placiente, con bolsillo abierto, dispuesto a gastar En dos días que llevo con ella ya fui al Riviera A las tiendas de la Habana vieja y a una paladar Señores les pido un consejo de cómo poder escapar Pues la mulata del cuerpo bonito me va a secar Señores les pido un consejo de cómo poder escapar Pues la mulata del cuerpo bonito me va a secar No quiero sacudirme esa mulata de arriba